¡27 hearts beat! ¿Vale? Y nada chavales, vamos a ello Nos introducimos a saco A Youtube, ¿vale? Ya estamos en Youtube Y ponemos aquí T90 Remix Tenemos aquí T90 Remix ¿Vale? Y entonces, vamos a ver Tenemos dos versiones, gente Una con Babi Trueno y otra Con Neopistea, ¿vale? Hay aquí Más versiones que mi tío, ¿vale? Entonces, cogemos primero La de Babi Trueno y Neopistea Aquí están todos, ¿vale? Se supone Puye, de verdad que es un canal Impersonante, de verdad, de mi parte Si ves esto en algún momento, es brutal O sea, es brutal, y vamos a ver cómo es Cómo se hace esta mierda Ah, te peta todos los casos Es que son los previews, tío Son los previews de un temazo O sea, son los previews típicos De un temazo Que sabemos que va a hacer ¿Vale? O sea, lo sabemos o no lo sabemos Cuando hago las cuentas Salto matemático y ni me había dado cuenta ¿Vale? O sea, lo que ostenta Incrementa Los mueve en cámara lenta Para, 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 para Se acerco en la voz y todos no recono Ay, se ha acabado Es que son buenísimos Vamos a ver los siguientes A ver si este es diferente O se ha repetido Ay, que no, que no, que no Esto no lo había visto Necesito escuchar eso de nuevo Puto neo, tío Puto neo, qué calidad tiene Os lo juro Qué calidad tiene ese hombre Es brutal ¿Cómo le pica? ¿Cómo le pica? No me complica ¿Cómo se le pica? Se llama Kuchi ¿Cómo sabe, nena? Tú me crees No, 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 no No, no, no Tú, 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 conmante Lo, bueno Te hago siento concierto Ahora me cago de risa Cuando hago las cuentas Salto matemático y ni me había dado cuenta Flow que ostenta Incrementa Lo mueve en cámara lenta Hostia, este es el vídeo Vale, vale, vale Este es el vídeo Es puro C90, eh O sea, es puro C90 Es puro John C Vale, pues esto es lo que yo creo que tenemos por ahora Vale, voy a hacer una pequeña investigación también A ver si han subido más Vale, o sea Voy a ver si han subido algunos previews más Pero esto puede ser una locura, eh Así os lo digo Esto puede ser una locura A ver, aquí hay uno que no es oficial Pero yo creo que he oído He oído media parte y me pareció brutal Este también me pareció brutal Hay algunos que sí he oído y me parece brutal Pero Más lo que son adelantos, adelantos en sí Solo tenemos eso, vale C90, Remy, voy a poner adelanto Vale, esto estoy explorando yo aquí con vosotros Pero vamos, que esto es lo que yo creo que hay Vale, chavales, no hay más Esto es lo mismo, es el vídeo A ver, vosotros entráis en una base diciendo Y cómo se os queda la cabeza Cómo se os queda la cabeza, chavales Cómo se os queda la cabeza A mí me peta Os lo digo en serio Que a los que no os gusta esta preview Este vídeo os tiene que estar dando el asco Pero a los que os enganche las previews Tanto como a mí Esto está siendo buenísimo Por ahora tenemos eso, chavales También tenemos eso Pero vamos ¡Uuuuh! Se está metiendo todo el mundo Se está metiendo todo el mundo Vamos a poner un pequeño trozo Que yo creo que estos tienen copyright, ¿vale? Los C90 Remy que han hecho tienen copy Pero vamos a meter un pequeño fragmento De, por ejemplo, algunos de estos que son brutales Cuando entra Duki y esa gente Que eso es una locura, ¿vale? Vamos a ver qué han hecho con esto ¿Vale? O sea Esto es una puta locura O sea, el John C for my tower Mira Explota pronto sale el remix oficial Es que os lo digo en serio ¿Vosotros os esperabais que este vídeo petase tanto? O sea, yo cuando la reaccioné O sea, la reaccioné Porque vi que la Subieron varias reacciones Y digo ¿Este hombre quién es? Igual que subieron la de pizza Pero la de pizza no la reaccioné La escuché yo Había una reacción, ¿vale? También un montón de ¿Cómo? Se llamaba pizza o algo así, ¿vale? Pero bueno Total, que subieron esta también un montón Y digo ¿Qué pasa? Y por los loles Por los loles completamente Me salió un recomendado Y digo Le damos de una Y le di de una, gente Le di de una Gracias señor Que le di de una Madre mía Tremendo tema ¿Cómo está Tucumán, gente? ¿Cómo está Tucumán? A fuego A fuego totalmente con Tucumán Mami, ponte buena Tengo un par de filis Pa' quemar con ella Mueve, me hace booty ¿Cómo sabe, nena? Tú metiendo el suelo Con la cena, venga Me despierto 19B A mí no me saca mecho Pa' no gozar La mitad dice de grab El resto son el puesto Que me quieren con tu casa Dino por agundado Pa' ser que vivo Malicioso y americano No me importa Todo lo vivo con mis hermanos No va haciendo plata Fui por casa como andamos Hey, shawty Deja ese robo long Que lo que gano su vida Me salió este patelón En la parra de galo Pero caro mi flow La tenora con mis papas Lo que gana en un show Es que en el sí Con Katy Cruz Ahora sí Está RADETE editado Pero, 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 pero Si queréis una reacción a esto No, es que es muy fácil 100 likes ahora mismo a este vídeo Si queréis una reacción a esta canción entera Un saludo Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Un beso Y compartidlo con vuestros colegas Si quieren ver los adelantos Y nada, chavales Muchísimas gracias Hasta luego Buenas tardes No hago las cuentas Salto matemático Y ni me había dado cuenta Flow que ostenta Incrementa Recomendos menta Lo mueve en cámara lenta Para, 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 para Cese, corre la voz Aplausos ¡Gracias!